Música Declara a Jonathan de la Cruz Ortega culpable de homicidio voluntario hecho previsto y sancionado en las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano en permiso de Joan Manuel de la Cruz Segundo Condena a Jonathan de la Cruz Ortega a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor en el centro de corrección y rehabilitación de Vita del Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorí y al pago de las cuotas penales del proceso manteniendo la medida de cohesión que pese su compra Tercero, acoge la querella rechazando la constitución y actos civil por no haber demostrado el daño moral recibido por la ocurrencia de los hechos Cuarto difiere la altura íntegra de la presente decisión para el día 25 de febrero del año 2019 a las 9 horas de la mañana Quinto al viento de la parte que a partir de la notificación de la presente decisión cuenta con un plazo de 20 días para descubrir la misma El ejercicio de justicia en virtud de que fue condenado a 20 años se pudo probar de manera clara, precisa y concisa de que Jonathan de la Cruz le cegó la vida a la imputada a la víctima ¿Cuándo sucedió el derecho? El 18 de diciembre del año 2017 ¿Dónde? En el barrio Azul ¿De cómo lo mató? Bueno él parece que tenían un problema pero lo hizo delante de más personas donde él se acercó con una pitola y le dio varios disparos o le realizó varios disparos frente a la sobrina donde la sobrina declaró haber visto el hecho de manera precisa y concisa y su declaración fue coherente y fue suficiente con otras declaraciones para demostrar la culpabilidad y destruir la presunción de inocencia que hasta el momento le revertía